Una mujer Una mujer en mi vida Abandonada fue Por si no puedo ceder Me traiciono la perdida Pero recuerdos no quedan En mi memoria Y acordando bien la historia Como pasatiempo fue Que yo, que yo iba a volver Y no se pudo Porque mi corazón Es duro Y no se juega con él Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Jugaste conmigo Pero no con mi corazón En una campiña lejana En el huerto de mi amada Te juro esa negra Me traiciono Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Ahora te tocó perder a ti Anda negra Vete pa'l zapato Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Yo, yo, yo que te di todo Te daba negra mala Tú me pagaste con traición Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Tu amor no funcionó Metiste en la pata Y por eso no te quiero Que mi vida ya no Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Pero con mi corazón Con mi corazón Con mi corazón Así no se juega Oye, mira, de mí se burló Jugaste conmigo Pero no con mi corazón En el piano, damas y caballeros Junior Torboco Melodía Junior Música 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 Cuando yo te quise ahora Me grita cuanto te quise Y tú, eso a ti no te importó Jugaste conmigo Seguiste jugando Pero no con mi corazón Si te daño me maltrataste Ay, mira Escucha a alguien que soy No, no, conmigo Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Y la traición que me hiciste La traición que me hiciste Ay, mira A mí me dolió Me dolió Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Yo que te amaba Con mucha ternura Y con calma Te tragué toda mi alma Y con pasión Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Y a mí me pasa Lo mismo que a usted Ay, de ella ya se burló Ahí ya